Más combatientes del batallón Azov y militares ucranianos de la planta Azovstal se rindieron esta tarde, informa el Ministerio Ruso de Defensa. El Ministerio de Defensa ruso anunció que combatientes del batallón nacionalista ucraniano Azov y militares ucranianos que se encontraban bloqueados en la planta metalúrgica Azovstal situada en la ciudad de Mariupol empezaron a rendirse este lunes. A mis hermanos colombianos mantenga sus esperanzas, algún día saldremos de todos estos políticos corruptos que al igual que en mi país, solo sirven para robar. Desde República Dominicana, Fausto Medina informa.